Captan a Karol Sevilla besándose con Jugador de la América. La actriz y cantante Karol Sevilla, reconocida por su participación en Soy Luna de Disney, además de múltiples producciones en Televisa, fue captada en pleno romance con un Jugador de la América en imágenes que ya se hicieron virales en redes sociales. En sus redes sociales, el periodista de espectáculos Pablo Chagra reveló algunas fotografías de Sevilla y el jugador Diego Monroy con un video en el que reveló algunos detalles de la relación que sostienen. Resulta que Karol Sevilla va a estar el 29 de octubre aquí en la Ciudad de México. Gran show. Lo da todo en el escenario. Entonces estaba en el ensayo. En el ensayo hay mucha gente en donde hay muchas cámaras y tras, que entre canción y canción, entre baile y baile, pues que se acerca a un muchachón guapo, atento, que estaba sentado viéndola. Miren nada más quién es Diego Monroy, Jugador de la América. Fuertes imágenes. Nadie más tiene el beso. Tú dirás, ¿un beso qué significa? Pues mucho porque la Karol nunca anda sola. Siempre está pegadita a su mamá. Entonces no llevas a tu novio. Si no es tu novio, presiento que sí hablamos de una relación. Aclaró. Hasta ahora ninguno de los dos implicados ha hecho oficial su noviazgo. Aunque gracias a las redes sociales ya no será tan necesario. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.